Tras dos meses de labores de inteligencia, autoridades del King County Sheriff's Office del estado de Washington en Estados Unidos, informaron la detención de un integrante del cártel de Sinaloa en dicha ciudad. A través de un comunicado informaron que el operativo se realizó en la ciudad de Burien donde se vigiló más de 100 horas en la zona de Puget Sound, donde le fueron aseguradas sustancias ilícitas como cocaína y fentanilo en polvo y en pastilla, asimismo se incautaron vehículos, dinero y armas bañadas en oro. También se decomisó un pasaporte mexicano, sin que hasta el momento se conozca la identidad del dueño de dicho documento. Aunque las autoridades no revelaron el nombre del narcotraficante vinculado al cártel de Sinaloa, sí se precisó que el criminal viajaba con 1.2 kilogramos de fentanilo en polvo, 5.000 pastillas de dicho opioide sintético en su presentación M30, 10 gramos de cocaína, 3 vehículos y 182 mil dólares en efectivo, así como armas de fuego bañadas en oro. También se incautó un rifle AR-15 y 3 pistolas estilo Colt. La oficina del sheriff del condado compartió fotografías de todo lo asegurado, en las imágenes se ven armas cortas bañadas en oro, con incrustaciones de ciertos patrones, los cuales aparentaban ser coronas de laureles.